¡Gracias! Con el 5, Manel Cignes, con el 10, Arnau Parrado, con el 12, Arnau Jaime, con el 13, Didac Cuevas, con el 16, Vinicius Da Silva, con el 20, Oriol Cuadrado, con el 24, Pedro Barros, con el 28, Oliver Biescher, con el 32, Artur Zagars, y con el 55, Combor Maronca, entrenador Dani Biret. Ahora vamos con el conjunto local, Toros Vicente de Hospitales, con el 4, David Mejía, con el 6, Guillén Tallada, con el 8, Christopher Fini, con el 10, Adrián Rodríguez, con el 11, Daniel Cherneja, con el 15, Corja Balastegui, con el 16, Mar Pérez, con el 18, Alex Navas, Con el 19, Mike Anthony, con el 23, Gerard Solán, con el 28, Boba, y con el 35, Gerard Enfedake, entrenador Marc Solanes. Gracias. 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 Artur. Artur. Artur Zalars. Triple. Tres más. Tres más. Tripl. Ad theyín Cernija. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Abría Rodríguez! ¡Dos más! ¡Artur! ¡Saca la adicional! ¡Abría Rodríguez! ¡Vale! ¡No más! ¡532! ¡532,000! ¡595,000! ¡Gracias! 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 ¡Basta abajo! ¡Por debajo, Ale! ¡Bien! Ale! ¡Que uno lo vente, es uno bloqueante! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Falta personal de Mike Anthony primero! ¡No está el primero, Ale, Ale! ¡Ah, tío! ¡Toda la defensa hoy día! ¿Están bien en el segundo? 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 ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Joel Parra Dazos Una vez más aparece Mike Anthony Joel Parra Dazos Mike, 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 Mike Mike, Mike, Mike Tiempo muerto Mike, Mike, Mike 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 ¿Hagan su? Suelgos,uwna Suelgos, salva Quédate, conmigo Por arriba Aquí, aquí ¿Dónde quieres? ¡ye! Llegados. ¡Gracias! 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 ¡Triple a Odría Rodríguez! ¡Adiós! 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 ¡Venga, siga! ¡Sigue! 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 ¡Adiós! 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 ¡Otro triple! ¡Adiós! 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 La respuesta de Artur Zola. ¡5-1! ¡Adiós! ¡Sigue! 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 ¡Adiós! 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 Falta cosa nás, pero se húma. ¡Aplausos! 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 ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No muertos! ¡Aplausos! ¡No muertos! ¡Naman! ¡Naman! ¡Continúa! ¡Nos, Nen, no me gustó! ¡Y yo no te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! Falta personal de David Mejía. ¡Vamos! 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 Falta personal de David Mejía, la segunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Saltar de boli! ¡Saltar de boli! ¿Entiendes? Esa es la situación. ¡Saltar de boli! Corta personal de Alex Navas. Segundo. No, 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 no. No es el primero. Corta personal de Alex Navas. ¡Gracias! 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 ¡Ales Novas! Para acabar la primera mitad Toros Vicencio Hospitales 43 Divina Segura de Juventud 45 Competir es un acto inherente al ser humano Nacemos para sobrevivir Para luchar Valores Emoción Y millones de seguidores Nos llevan a pensar que las diferencias entre eSports Y deportes tradicionales Están desapareciendo El éxito de juegos como League of Legends Desarrollado por Riot Recién en ser totalmente gratuito Y en su sencillez para comenzar a jugar Sin embargo Llenan estadios Baten récords de visualizaciones en directo Y cuentan con miles de patrocinadores de todo el mundo En 2016 Asus apostó por los eSports Con Asus Rock Army Y en dos años Ha conseguido posicionarse entre las mejores organizaciones de España Ahora cuenta con S2V Digital Sports Para crear una nueva estructura de negocio Apostando por el crecimiento sostenible Y alcanzando audiencias poco accesibles Asus Rock Army La opción de los ganadores Las marejas Desarrollados por la dieta articles Adelanz Cant favour Libertad Amasa Estado seguido Gracias. 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 Falta personal de David Mejía, tercera. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! FALTA PERSONAL ALAIS HARO, PRIMERO GERARZO LA, PRIMERO GERARZO LA FALTA PERSONAL ALAIS HARO, PRIMERO GERARZO LA FALTA PERSONAL ALAIS HARO, PRIMERO GERARZO LA FALTA PERSONAL ALAIS HARO, PRIMERO FALTA PERSONAL ALAIS HARO, PRIMERO ¡Vamos! 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 ¡Tol Gerard, en fe de aquí! ¡Vamos! Buen parra, triple Falta personal, Joel Parra Segunda Salta personal, Joel Parra Falta personal, David Mejía Cuarta Salta personal, David Mejía Salta personal, David Mejía Vinicius da Silva Valeratnasta Coolio tradicional Salta Chen Salta personal, David Mejía Adria Rodríguez 2 puntos Cuarta personal Mike Anthony Cuarta Aplausos 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 12-2 Artur Zaras, ya lleva 6 triples Adria Rodríguez Adria Rodríguez Adria Rodríguez Pasa ¡Gracias! ¡Fuelta personal, Aleix Alvaro, segundo! ¡Fuelta personal, Aleix Alvaro! ¡Fuelta personal, Aleix Alvaro! ¡Fuelta personal, Aleix Alvaro! ¡Fuelta personal, Aleix Alvaro! ¡Viva Cuevas, triple! ¡Viva Cuevas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 Tomás, Anil, Cherquejo Tanta personal Alex Navar Tercera Artur, Artur, Artur Sogas, otro triple más Mate, mate, mate Gerard Solá Falta personal Adrián Rodríguez, segundo Tercera 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vale la canasta y hay falta personal del Mike Anthony, es la quinta. Anota la adicional Manel Sidney. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!